Muy buenas tardes a todas y a todos, le hago honor por partir con ustedes una experiencia que ha tenido el Poder Judicial relacionada con la previsión de conflictos de interés y acto seguido paso de inmediato a dar esta pequeña conferencia, no sin antes agradecer a la señora Contralora, la última invitación que me hizo que representa todo un reto porque hay gente muy capacitada en todos estos temas, mucho más que sus servidores, de forma tal que bueno, les desagradezco esta oportunidad. Y a propósito de esta conferencia, para la cual me han dado 45 minutos y trataré de cumplirlos exactamente, tengo que iniciar porque efectivamente nosotros en corte aprobamos una reglamentación que todavía no ha entrado en vigor, pero lo hará en marzo del próximo año, en mayo del próximo año, que se llama Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. Y de ahí pues el interés en esta temática, puedo decir que a nivel de poderes judiciales no es común que se dé este tipo de regulación, de hecho es el primer país en Latinoamérica que plantea una regulación en este sentido, en lo que se respecta propiamente a un Poder Judicial. Bueno, el artículo 3 de esta regulación define conflicto de interés como un conflicto de naturaleza pública en el que se involucra, perdonando la redundancia, un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, el que éste tiene un interés privado con capacidad de influir individuamente en ejercicios, sus deberes y responsabilidades oficiales. Es decir, todos tenemos intereses de diversa índole, seres humanos que somos, pero en determinado momento ese tipo de interés puede entrar en conflicto con las responsabilidades que tenemos como funcionarios públicos. Los conflictos de interés los podemos catalogar de tres tipos como real, potencial y aparente. es el que actualmente y objetivamente plantea una situación que contrasta o contraría un interés público e interés privado, potencial es cuando esa situación puede llegar a darse y aparente es más bien una situación en que en un principio se piensa que puede existir ese conflicto de interés interés, pero finalmente uno ve que no se hagan. Los intereses privados, y así hemos hecho una regulación propia como procederé a explicar. Por cierto, una pequeña aclaración, primero voy a dar una explicación general de lo que nosotros investigamos sobre esta temática, luego voy a hacer una referencia a jurisprudencia constitucional que nos parece relevante con este punto y finalmente ya explicaré lo que hemos hecho en la Corte. Entonces les diré que a nivel de intereses privados de una persona no solamente son de tipo económico, hay intereses de cualquier lado, cualquier tipo que pueda entrar en conflicto con la justicia pública, familiares, afiliaciones, dependencia respecto de determinadas asociaciones y me encontré por parte de la OCDE un caso muy, un buen ejemplo de conflicto de interés que es cuando un funcionario público desempeñando un cargo público, estando en ejercicio de ese cargo, empieza a negociar el futuro empleo que va a tener cuando acabe su nombramiento. Esta obligación de tomar medidas en contra o para prevenir más bien los conflictos de interés tiene una base convencional, el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción específicamente solicita a los Estados miembros la implementación de sistemas destinados a promover la transparencia y prevenir los conflictos de interés en la función pública, mientras que el numeral 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, estatuye que se deberán emitir normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas orientadas a prevenir conflictos de interés. Esta alusión a normas convencionales que ya ha sido utilizada por la Sala por ejemplo en la sentencia 2008-18-564 es realmente relevante, no solo porque le da jerarquía convencional al deber de probidad, sino que correlativamente a un deber hay un derecho del ciudadano evidentemente a que las instituciones tomen medidas para prevenir los conflictos de interés. Entonces, claro, al estar esto ya enraizado en normativa convencional, pues forma parte del control de constitucionalidad que ejerce la Sala. Amén de lo anterior, ya a nivel de ley, puedo referirme a otras normas brevemente, al artículo 3 de la ley contra la corrupción y el evitación interlícito en la función pública, lo mismo que el artículo 3, inciso A, de la ley de control interno. Bueno, pero cuando hablamos de conflictos de interés, también hablamos que su prevención requiere de buen equilibrio. No se trata de llegar a medidas desmesuradas que, francamente, van a ser muy poco atractivo estar en un cargo público. De lo que se trata es... Tampoco se trata de que, perdón, en prevención de conflictos de interés, especialmente como es prevención, vamos a tomar solo medidas al final del camino de tipo sancionatorio. De lo que se trata es de identificar los riesgos procesos, prohibir aquellas situaciones que son realmente inaceptables y aumentar la conciencia de qué circunstancias pueden surgir conflictos desarrollando capacidades para venirlos, para prevenirlos a través de la capacitación. Porque, sin lugar a dudas, muchas veces las personas pueden incurrir en situaciones sin que realmente haya existido una conciencia de que algún interés privado podría convertirse en algo que afecte o que pueda traer conflictos con interés público. ¿Cuál es la relevancia de prevenir estos conflictos de interés, sobre todo en el estado actual del país? La relevancia de estos tipos de prevención se advierte cuando en estos momentos diversos factores amenazan la estabilidad democrática de Costa Rica. Recordemos que, lamentablemente, cuando en un país se mina la confianza en las instituciones, al mismo tiempo se está dando oportunidad para que el planteamiento de corte populista, dictatorial o sectario emerga, incluso asumiendo o pretendiendo asumir puestos de la máxima jerarquía. En este sentido, en el contexto actual, la velocidad y facilidad de transmisión de información a través del Internet nos ha deparado consecuencias muy positivas, como una democratización y el acceso a la información, mayor interconexión cultural, dinámicos en tonos virtuales para trabajar y educar, entre otros. El perro, a su vez, se ha prestado para la difusión de noticias falsas, la manipulación, la exaltación propagandista de antivalores como el odio, el irrespeto a la dignidad humana, la intolerancia y la violencia entre otros. Ante esta situación, una primera preocupación sin duda debe ser el fortalecimiento de instrumentos ya existentes y la introducción de nuevas herramientas para precisamente fortalecer la confianza en las instituciones públicas, toda vez que con ello nosotros presentamos nuestro sistema democrático, siendo conscientes de que el contexto actual de la Internet demanda una actitud aún más decidida en esta materia. De ahí que se deba destacar precisamente la autoridad de la política de prevención de conflictos de interés. No es que solo con ella se resguarde el sistema democrático, porque muchas veces el mejor amigo de una democracia es una economía sana y solidaria, lo que se encuentra condicionado a muchas variables. Sin embargo, en la medida que se sepan manejar adecuadamente las situaciones de conflicto de interés, en ese mismo grado se acrecienta la confianza ciudadana en la rectitud y la probidad de los servidores públicos, lo que a su vez genera un ambiente de confianza, optimismo y esperanza, todo lo cual resulta fundamental para tener un entorno económico apropiado, uno que facilite un mejor desempeño de los diversos factores de corrupción. Esta política de prevención resulta aún más relevante ahora, cuando los estándares de exigencia en materia de transparencia y probidad ha aumentado. Se trata de una evolución de la sociedad mundial de la que Costa Rica no es ajena, lo que antes se asumía como normal y tolerable con el tiempo ha venido a considerarse, afortunadamente, como una amenaza a la honestidad o una manifestación de corrupción. Ahora, no se puede caer, como registramientos, como dije antes, de considerar toda situación de conflicto de interés como un caso automático de corrupción. Un irrazonable manejo del conflicto de interés, paradójicamente, puede llevar a minar la confianza en las instituciones y comunidades. De lo que se trata, entonces, es de garantizar que la administración pública de labor y cumpla normas y políticas apropiadas, acordes al principio constitucional de razonabilidad para impulsar la prioridad y honestidad en el ejercicio social. Paso ahora a hablar de sentencias de la Sala Constitucional que han tocado precisamente el tema del conflicto de interés y su prevención. Una es la sentencia 2016 del año 2016, el año 2016, el año 2016, el año 2016. Es relevante, podría tener más implicaciones en otros tipos de órganos colegiados. Ahí, él se cuestionó el artículo quinto del decreto ejecutivo 37.739, que es el reglamento sobre regulación y control de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que en aquel momento que se interpuso la acción, establecía que la comisión que iba a tomar todas las medidas correspondientes a este tipo de regulación y de control de publicidad, pues iba a estar conformada por tres funcionarios del Ministerio de Salud, uno del UNCAEP y una y otro de las agencias publicitarias. En aquella ocasión, entonces, la Sala consideró que tanto LOCAEP como las agencias publicitarias tienen un fin primordial totalmente legítimo relacionado a la actividad, a la promoción de la actividad empresarial y publicitaria. Pero que, sin embargo, estos fines, precisamente, en algunas situaciones podrían llegar a posicionar con la protección de la salud pública y el interés superior del niño. Entonces, la Sala determinó que era un contrasentido, que en el reglamento a la ley que permitía que venía a controlar todos estos aspectos, se permitiera una intervención con derecho a voto del UNCAEP y las agencias publicitarias, pues significaba poner a los controlados como parte del órgano de control. La Sala reconoció un argumento de la UCAEP y de las agencias publicitarias interesante, porque ellos decían que ya tenían expertise en esta materia y por eso podían aportar mucho a la Comisión. En efecto, el artículo quinto en cuestión establecía que los integrantes de la Comisión debían tener competencia técnica en temas de salud pública, adicciones, derechos y publicidad de género. Evidentemente, por lo menos en publicidad ellos iban a tener bastante experiencia, pero sí les llamó la atención a la Sala que otros órganos o entidades con experiencia, precisamente en salud pública, en adicciones o en cuestiones de género, con cuestiones de niños como el PANI, el JAFA o el INAMU, pues no formaran parte de la Comisión. Entonces, finalmente, el voto de la Sala fue declarar inconstitucional la norma, se le dio un plazo al Ejecutivo de seis meses para resolver la situación, plazo durante el cual la UCAEP y las agencias publicitarias podían participar de la Comisión, pero no con derecho a voto, y plazo durante el cual también se podía invitar al INAMU, el PANI y a los demás a que igualmente participaran. Finalmente, la norma en su texto actual solo tiene funcionarios del Ministerio de Salud, son tres. Y tengo que agregar, también había una cuestión curiosa con la conformación anterior, porque como el quórum mínimo era de tres, en algún momento se podía dar un quórum con dos representantes del sector privado y solo uno del Ministerio de Salud. Entonces, ahí la Sala, precisamente, estableció o le dio realce al llamado principio de objetividad con el que se tiene que cumplir la función. Y expresamente habló de conflictos de interés, casualmente, pero es que el principio de objetividad, no en materia penal obviamente de este caso, sino el principio de objetividad referido al derecho administrativo, viene a obligar a que los funcionarios actuemos precisamente en función del interés público y no de intereses privados, y esta era una forma de prevenir conflictos. Ese mismo argumento se utilizó después en la sentencia 2018, del año 2018, número 231, y en ese caso, más bien lo que se criticó es que tanto el Colegio Profesional de Enfermeras y Enfermeros y una asociación relacionada con esta profesión, tuviera un papel muy preponderante, demasiado preponderante, en la decisión de ciertos aspectos que más bien le correspondían a servicio civil. Hay otras sentencias que quiero citar, del año 2013, la número 11.454, en esa sentencia se resaltó el deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, cuando se declara constitucional el inciso C, del número 34 de la Ley de Control Interno, que es la que le impide a todo el personal de auditoría ejercer liberalmente alguna profesión. En el mismo sentido se hizo en otra acción de inconstitucionalidad, en la cual lo que se cuestionaba del año 2015 a 38.66, y en esta lo que se cuestionaba es más bien que no pudieran participar en actividades de corte político, lo cual la Sala dijo que si eso se permitía podía entrar en un eventual conflicto de interés, y la misma tesitura se aplicó en la sentencia del año 1996, número 2883, en la cual se declaró válida, se declaró la validez constitucional del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le prohíbe a los funcionarios del Poder Judicial cualquier participación en procesos político-electorales, salvo, obviamente, la emisión del voto en las elecciones generales. De manera que, entonces ya vemos, para hacer un pequeño resumen hasta este momento, la materia de prevención de conflictos de interés, de relevancia constitucional y de relevancia convencional, ya se ha establecido un deber de probidad que correlativamente da origen a un derecho de los ciudadanos de la ciudadanía a exigir que se cumpla este deber de probidad, y la Sala ya se ha aplicado esta tesis en varios casos, sobre todo cuando se trata de que los controladores, los controlados sean parte del mismo órgano controlador. Ahora quiero pasar a lo que hemos hecho propiamente dentro del Poder Judicial en esta área, con el reglamento que en principio les conté que aprobamos. Es muy extenso, obviamente no puedo referirme a todo él, pero voy a destacar los aspectos principales. Bien, el objetivo de este reglamento es orientar y regular la prevención, la identificación y la debida gestión de conflictos de interés del personal del Poder Judicial y contribuir a la imparcialidad y probidad en el ejercicio de las funciones. Y yo siempre cuento una anécdota personal, cuando yo ingresé a trabajar en el Poder Judicial en el año 1999, a mí nunca nadie me presentó a ningún reglamento disciplinario ni a ningún código de ética, ni absolutamente nada. Los funcionarios, por lo menos en esa época, simplemente entrábamos. Y claro, eso se presta a muchos, puede prestarse a muchas situaciones complejas, porque las personas lo primero que tienen que hacer es verse capacitadas en esta área para lograr o no evitar colocarse en una situación sin intención compleja. Bien, este reglamento establecimos que le va a resultar aplicable a toda persona que trabaje en el Poder Judicial, y cuando decimos todas son, no solamente propiedad o interinos, sino también los meritorios, quienes hagan pasantías, trabajos para fines académicos, programas de voluntariado, cualquiera que de una u otra forma tenga este tipo de relaciones con el Poder Judicial. Bueno, establecimos en términos generales, en un artículo introductorio, que como ya dijimos, los intereses privados no solamente están restringidos a fines de tipo financiero, sino cualquier otro tipo, y con eso específicamente nombramos familiares, afectivos, incluso esta relación de conflicto pueden darse cuando hay noviazgos, y a manera de un poco divertida, antes existía el deber de excusarse cuando existe amistad íntima, ahora también cuando existe una enemistad íntima. Entonces, y hacemos alusión concretamente a otros tipos de intereses, como pueden ser organizaciones comunales, religiosas o afilaciones, de algún tipo que en determinada circunstancia pudiera dar pie a un conflicto de interés. Espero que ser sapricista o liguista no sea parte de esos conflictos de interés, pero uno nunca sabe. En todo caso, los conflictos de interés deben ser manejados de manera adecuada, oportuna y efectiva, a través de medidas detendientes a su detección. Establecimos unos principios generales que deben regir la forma en que se vaya a aplicar esta normativa. Que dicho sea paso, esta normativa, por supuesto, es muy mejorable, es la primera que nosotros establecimos, y se vaya ya con la puesta en práctica, que haremos los ajustes. Pero sí tomó mucho tiempo, primero fue un trabajo de la Comisión de Transparencia, en el que doña Nancy Hernández tuvo un papel importante y se consultó a todas las asociaciones, y luego, con motivo de las comisiones que estamos trabajando en procesos de reforma judicial, asumimos, hicimos unos replanteamientos, cambiamos varias, algunas cuestiones, otras las reforzamos. Se vino una discusión a corte muy intensa en muchos temas, y vino otra vez una consulta a todas las asociaciones nuevamente, y finalmente se pudo aprobar esto, no sin que antes no se diera realmente una discusión muy, muy intensa. Hay varios principios. El principio de servicio al interés general, por supuesto que ese es uno de los sentidos de prevenir conflictos de intereses, hay que asegurar que se haga un servicio dirigido a los intereses públicos, no privados. El principio de transparencia y escrutinio, porque entre más transparencia y más escrutinio, menos posibilidades hay de conflictos de interés. El principio de responsabilidad individual, que significará que el primer responsable que no haya conflicto de interés es uno mismo. El principio de imparcialidad e independencia es fundamental en el caso del Poder Judicial, de hecho, siempre he dicho que el valor fundamental de un juez es su imparcialidad, el día que lo rompa, ese día mejor que deje el cargo. Y el principio de protección de la confianza y credibilidad en la función judicial, que tiene que ver con todo eso. Porque, también como he señalado otras veces, cualquier poder de la República puede tener sus falencias, pero el día que se cae la credibilidad en el Poder Judicial, ese día sufre la democracia en un aspecto medular. La reglamentación estipula en el artículo 7, como les dije, entonces recoge algunos de esos principios y ya viene estableciendo que el primer responsable es uno mismo. Y por eso se establece en el numeral 8 que los servidores judiciales están en la obligación de informar formalmente al jerarca cuando se presente alguna situación que pudiera acarrear algún conflicto de interés. Básicamente, ahora voy a explicar un artículo donde hacemos ejemplos concretos de situaciones en las cuales tendríamos que encontrar una solución a un conflicto de interés, pero nosotros, en términos generales, estamos hablando incluso de que eso comprende a relaciones que van hasta el tercer grado, al parentesco del tercer grado por consanguillado o afinidad. Ok, eso sí tenemos que hacer una precisión, que es que el Código Procesal Civil, el artículo 2, inciso 2, establece el deber de inhibirse o establece como causal de impedimento el hecho de tener… de que una parte sea pariente, tenga una relación de parentesco, en lo que se refiere a la consanguillidad hasta el tercer grado, pero en la afinidad hasta segundo grado. Y en ese caso, pues, hay una diferencia con el artículo 48, si no me equivoco, de la ley contra la corrupción, en efecto, que la ley de corrupción, a la hora de tipificar el delito contenido del artículo 48, lo extiende hasta relaciones de parentesco por afinidad de tercer grado. Entonces, en resumidas cuentas, para los efectos puramente jurisdiccionales, lo que regiría es lo que establece el CPC. Bien, el artículo 9 ya individualiza casos concretos en que puede haberse un conflicto de interés, obviamente cuando uno tiene un interés directo en el resultado de un proceso, cuando el asunto interesa, como les decía, hasta en una relación de parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciendo la salvedad de los asuntos jurisdiccionales, pero también comprende a madrastras, padrastros, hijastros, hijastras, e incluso a personas con las cuales se tengan hijos o hijas. Luego se habla de asuntos de interés directo de personas jurídicas o empresas con las cuales la persona servidora judicial, o los parientes que hemos indicado, tengan o hayan tenido en los últimos 12 meses participación aduccionaria, ya sea directamente o por intermedio a otras personas jurídicas en cuyo capital social participen, o hayan sido apoderados integrantes de algún órgano social. Pero sí se hace una salvedad que dice, no hay causal cuando el nexo con la persona jurídica es irrelevante para demeritar la objetividad de la persona servidora judicial, porque no necesariamente eso hay que analizarlo caso por caso, a ver en qué momento la pertenencia a una persona jurídica realmente va a afectar la imparcialidad o no. Y ahora más adelante voy a dar un ejemplo muy concreto de eso. Luego dice el inciso cuarto, haber sido tutor, curador, apobredado, representante o administrador de alguna de las personas interesadas, directas en el asunto, o lo haya sido el cónyuge, conviviente, hermanas, hermanos, asentiente o asentiente de la persona del funcionario judicial, cuando se tenga amistad íntima o en amistad manifiesta, bueno aquí lo dice, con alguna de las personas interesadas en un asunto, o lo tenga, y volvemos nuevamente a los parientes, su cónyuge, conviviente, hermanas, hermanos, asentiente o asentiente de la persona servidora judicial, esto entendido precisamente en los términos de hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, en asuntos en que alguna de las personas interesadas de manera directa haya sido unos 12 meses anteriores socio, jefe o compañero trabajador de trabajo de las personas del funcionario judicial, cuando alguna de las personas interesadas en la respectiva gestión sea credor, deudor, fiador, por más de un salario base mensual correspondiente a auxiliar administrativo 1, de la relación de puestos del Poder Judicial, del servidor que debe tramitar, determinado asunto, y aquí se hace una excepción, no aplica esta causal si un vínculo de crédito o fianza fuere con el Estado o cualquier institución pública, porque obviamente muchas veces nosotros tenemos operaciones crediticias con instituciones cuyo fin normalmente cese, de manera que ahí no operaría este tipo de restricción. En asuntos en que antes de ingresar a laborar el Poder Judicial, el funcionario judicial hubiera intervenido, o sea, a favor o en contra de las personas interesadas, directamente un asunto, cuando a la persona servidora judicial se le hubiera impuesto alguna sanción, en virtud de una queja interpuesta en ese mismo proceso, con autoridad por alguna de las personas interesadas en un caso subrepresentante, en asuntos de interés de una persona que sea o haya sido parte contraria, un proceso jurisdiccional administrativo, con respecto a la persona judicial que tiene que resolver un determinado asunto nuevamente, o sus parientes, en el sentido que hablábamos, tercer grado de afinidad o consanguidad, en los dos años precedentes a la iniciación del trámite, y finalmente una regla general tomada del CPC, que también tiene algo parecido, donde se dice que la existencia de circunstancias que den lugar a duda justificada respecto de su imparcialidad objetiva, si es que en alguno de los casos anteriores no se hubiera dado. Entonces, en resumen de cuentas, toda esta enumeración que acabo de hacer tiene algo, digamos, positivo, que es que por lo menos le está indicando a la persona, al funcionario judicial, en qué circunstancias podría tener problemas y lo hace uno ponerse en alerta. Y específicamente el caso personal, yo lo primero que hice fue hacer un chequeo de todos mis parientes y de una vez ponerlos en un sistema que nosotros tenemos para detectar cuándo hay un expediente y que ellos pudieran participar para no estar en problemas. Bien, cuando se tiene conocimiento de una situación de conflicto de interés, dice el reglamento, entonces tiene que reportarse a la jefatura y la jefatura tiene que resolver eso en un máximo de tres días. Paralelamente a esta obligación general, los jefes también tienen un deber, que es que debemos actuar como guías en aplicación del reglamento. Para tales efectos, la jefatura tiene el deber de determinar entre su personal las principales causas que podrían generar el riesgo o conflicto de interés, verbigracia el rango que tenga la persona, las funciones o las circunstancias personales del servidor. Dos veces al año, tiene que enviar a los integrantes del despacho o de su oficina o no a circular para recordarle la importancia de evitar conflictos de interés y también las consecuencias disciplinarias que podían darse si eso no se acata. Además, como en esta materia puede haber mucha duda, también tiene la obligación durante el año de hacer reuniones con su personal donde en un espacio más transparente y de cierta confianza puedan formularse preguntas sobre las obligaciones que tenemos los funcionarios judiciales y además los funcionarios planteen las dudas que ellos tengan sobre sus propios intereses particulares, para saber si eso podría dar pie a algún tipo de conflicto de interés. Entonces, lo que se trata por parte de las jefaturas es que mantener prácticamente una actitud de vigilante constante en esta materia y claro, si en algún momento se observa algo irregular, la jefatura tiene el deber de proceder de conformidad con la parte ya disciplinaria. Muy importante es que el numeral 12 de la reglamentación resalta la importancia del principio de proporcionalidad en esta materia. Entonces, señala que las medidas que se adopten para resolver un conflicto de interés deben ser proporcionales al nivel de riesgo de afectación al interés público que implique la situación de conflicto de interés identificado. Se establece que en la medida posible hay que hacer un juego permanente como de conciliación entre los intereses de la organización, el interés general y el interés que pueda tener el servidor judicial. Y algunas medidas que se aprobaron son las siguientes. Entonces, dado un conflicto de interés, entonces una solución es que la persona involucrada se abstenga de resolver determinado asunto. Otra es que la persona renuncie a ese interés privado que es el que suscita el conflicto. Otra es que se dé una reorganización de las responsabilidades y deberes del funcionario judicial, todo esto con respecto al debido proceso. E igualmente, otra opción es que simplemente, bueno, no simplemente porque puede ser complejo, se traslada el funcionario a otro puesto, nuevamente respetándole el debido proceso para no caer en un yus variante y abusivo. Hay ciertas consideraciones especiales, casos especiales que regula el reglamento ya a la hora de establecer algunos tipos de conflicto de interés particulares. Voy a refirirme solamente a uno, que es el que se refiere a los procesos de selección de personal. Ahí se especifica que las autoridades a cargo de esos procesos deben adoptar medidas que le permitan identificar eventuales situaciones de conflictos de interés que puedan afectar aspirantes a puestos en el Poder Judicial y valorar su relevancia en áreas de determinar su condición de idoneidad. Y por supuesto, se puntualiza el deber que tienen ahí de examinar todas las causales de inelegibilidad que están previstas en la ley. Por su parte, el artículo 16 del reglamento dispone que los aspirantes a puestos en el Poder Judicial están obligados a presentar ante la Dirección de Gestión Humana al momento de hacer oferta una declaración jurada en la que hagan constar toda la relación de parentesco que tienen con servidores judiciales, el grado de consanguinidad, indicación del cargo y oficina en la que elaboran. Esa información tienen que mantenerla actualizada una vez que la persona es nombrada en cualquier modalidad, con solo que la nombren de interino, ya tiene el deber de actualizarla. Y cada vez que haya un movimiento de personal, tiene que informar si hay una variación de las circunstancias. Hay un registro de información que debe llevar la Dirección de Gestión Humana previo a cualquier movimiento personal, tienen ellos que consultarlo. Siguiendo adelante con la reglamentación, me parece oportuno decir que el artículo 17 le da la obligación, establece la obligación de cada sala de la Corte Suprema de Justicia de colocar en un lugar visible del sitio web correspondiente el listado de las magistradas y los magistrados suplentes, el periodo de nombramiento, una reseña de su currículum y la actividad profesional que externen, o sea, de profesional externa, o sea, también de su historia laboral y cualquier otra información que se considere pertinente. En caso que se trate de abogados litigantes, hablamos de magistrados suplentes que sean abogados litigantes, deberá indicar tal condición, convención de la oficina a la que prestan sus servicios o han prestado servicios en los últimos dos años. Además, la Secretaría de la Corte debe llevar un registro actualizado con esta información, periodo de sustitución de cada uno de los magistrados suplentes, o indicación de las prórrogas, el nombre del magistrado a quien suplen, y los motivos por los que no se ha aceptado determinada propuesta de nombramiento. Entonces, esto es importante, es novedoso. Ahora, cuando un magistrado, bueno, cuando entre en vigor esta normativa, cuando un magistrado suplente no acepte una suplencia, pues tiene que indicar la razón y la razón es pública, va a tener que estar consignada en la página web. Se subraya algo que ya sabemos, que un magistrado suplente no puede, ni un magistrado propietario obviamente, puede hacer ostentación del cargo, pero específicamente respecto a los magistrados suplentes que litigan en el ejercicio liberal de su profesión, de forma tal que esa costumbre que existía antes, que ya obviamente no se da de hacer tarjetas de presentación diciendo abogado litigante, magistrado suplente de tal sala, eso sería una falta muy grave. Otros casos de prohibiciones que se desarrollan, los podemos ver en los artículos 18, 19 y 23, que en términos generales lo que dicen es que los funcionarios judiciales no podemos aceptar regalos, comisiones, premios, donaciones, etcétera, con motivo del desempeño de nuestras funciones, pero hay dos añadidos interesantes, es uno que en la medida de lo posible, el círculo familiar a que hemos hablado, que son parientes en tercer grado con relación de parentesco, en tercer grado con sanguinidad o afinidad, pues en la medida de lo posible, se debe velar porque ellos tampoco reciban este tipo de premios cuando es con motivo la labor de uno, como funcionario judicial. Evidentemente, entre más cercano sea el vínculo, es más fácil de controlar eso, eso depende de cada circunstancia. Y si se trata de los trabajadores que están con uno, pues tampoco, solamente cuando haya, eso sea acorde al convencionalismo social, entonces el quequito y el cariñito que le dan a uno en los cumpleaños, pues eso sí se permitiría, pero ya si uno ve que es algo excesivo, ahí podría entrar en un eventual conflicto de interés dentro de la institución. Se vuelve a decir algo que en el pasado, en algún momento, generó discusión, que no se pueden recibir pagos por discursos, conferencias o actividades similares, o sea, aquí estoy sin recibir ningún pago, y ningún tipo de regalía o remuneración cuando hayan sido participar. Quedan aceptadas actividades académicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Pueblo Oficial, es decir, cuando se dan clases. Y los gastos de traslado viáticos y hospedaje, todo condicionado a lo que apruebe el Consejo Superior o la Corte Plena. Fundamental, en la tarea de un servidor resulta, y esto sí es importante porque es algo muy propio de nosotros en el Poder Judicial, es la imparcialidad que, como he dicho, es el valor fundamental que debe tener un juez. Entonces, se dice en el artículo 28 que las personas, que los funcionarios judiciales no puedan tramitar ni conocer asuntos en que alguna de sus partes sea creador, deudor, fiador, empleado, patrono, salvo un nexo con el Estado o cualquier otra institución pública, también se exceptúa si se da con una sociedad mercantil, una corporación, una asociación o cualquier otra persona jurídica, cuando el nexo con esta sea irrelevante para demeritar la objetividad del funcionario. Así, muchas personas tienen diversos créditos para la compra de bienes muebles y muebles con entidades financieras o bancarias, este merecho no deslegitima la imparcialidad de una persona, toda vez que se trata de una actividad ordinaria de un ente crediticio dirigida a una generalidad de consumidores. Diferente es la situación cuando se está ante un préstamo personal otorgado por un tercero. En aras de evitar alguna situación de conflicto de interés, el artículo 31 dispone que los funcionarios judiciales no deben aceptar ningún trato ni ningún favoritismo que impide privilegio cuando haga alguna gestión ante cualquier tipo de entidad, público o privada, en razón de su cargo. Y particularmente se subraya que cuando se trata de operaciones financieras, patrimoniales o negocios jurídicos, tienen que someterse a las mismas condiciones y exigencias que el resto de funcionarios, que el resto de personas. En el ejercicio del cargo, se dice, los funcionarios pueden tener importante esto, acceso a información confidencial, expresamente se prohíbe que ellos participen en alguna transacción donde pudieran sacar ventaja a merced al conocimiento de algún tipo de información confidencial que han tenido a través de la resolución o tramitación de algún caso. El artículo 33 le prohíbe a todos los funcionarios judiciales, eso ya existe, pero se hace con más detalle, la participación en procesos políticos electorales, asistir a clubes, reuniones, manifestaciones, votar en elecciones internas de grupos políticos o cualquier otra actividad político-electoral, así como extenar, eso es importante, opiniones o comentarios que explícitamente se puedan interpretar como una declaración de pertenencia a una determinada afiliación política partidaria. Esto incluye cualquier medio de información, redes sociales o internet, con la única salvedad de la emisión de su voto en las elecciones nacionales. Y en realidad ahí sí hemos tenido algún problema disciplinario, porque a través sobre todo de las redes sociales, hemos tenido funcionarios que han, digamos así, se entusiasman mucho por el acontecer nacional y dan manifestaciones que en alguna manera vienen a afectar esa imagen de imparcialidad que debemos tener. Se dice que se debe procurar, evitar participar en eventos de carácter no oficial, donde asistan figuras políticas, lo decimos expresamente, cuando de ello pudiera derivar una afectación la confianza y la independencia del poder oficial. Entonces, nuevamente, no se trata de que se dé una exposición en un teatro y hay varios políticos, un funcionario judicial no pueda ir. Y de hecho, muchas veces es necesario cuando hay proyectos de ley importantes, por ejemplo, un código, pues tener conversaciones al respecto. Entonces, ahí nuevamente, es la prudencia de cada persona a la que le debe uno señalar cuando en una determinada actividad de ese tipo puede ponerse entre dicha la independencia judicial y cuando no. Específicamente, se prohíbe el lobby político para promover, ya sea para promover o censurar a personas que estén concursando para puestos de magistrado. Y el artículo 35 dice, muy importante, que la prohibición de poder interesarse en asuntos que estén pendientes pendientes ante los tribunales de cualquier tipo. Y nuevamente se reitera que sobre esos asuntos es expresamente prohibido hacer cualquier tipo de manifestación por cualquier vía, incluso específicamente se nombran a las redes sociales. En el artículo 36, es relevante porque fue una discusión muy arda y al fin y al cabo el producto, aunque a mí no me gustó mucho la norma, el producto final sí me satisface ya luego de darle una segunda lectura, me parece que la Corte hizo un trabajo muy positivo, a la hora de regular el derecho a acceso que tienen las personas a los jueces. Se habla, y en era de funcionarios del Poder Judicial, se habla que todo el mundo tiene derecho a solicitar audiencia, básicamente, y que todas las personas tienen que ser tratadas de manera igual, pero claro, también se deja la puerta abierta de que en determinados casos el funcionario, en forma justificada, le diga a la persona por qué no puede atenderlo, y por ejemplo, eso ocurriría cuando las necesidades del servicio público no lo permiten o cuando hay una alta carga de trabajo. Concretamente, en lo que se refiere a los procesos judiciales, el artículo 38 dice lo siguiente, las partes, terceros interesados y profesionales que lo requieran tienen derecho, en condiciones de igualdad, a ser entendidos con respeto y dignidad y a ser escuchados personalmente por los jugadores o los jefes administrativos correspondientes. No obstante, tal atención puede ser denegada cuando lo justifique, cuando se le justifique a la persona interesada que ello podría afectar la eficacia y eficiencia de la prestación del servicio público. No se podrá hacer ningún tipo de discriminación injustificada respecto de una persona que solicita audiencia de presentarse alguna coincidencia que la persona funcionaria estima relevante, suscribirá a la verdad posible una constancia sucinta de lo acontecido o un registro que debe llevar al efecto. Cuando las circunstancias lo aconsejen, la audiencia podrá otorgarse en la recepción del despacho o ante otro funcionario debidamente autorizado y queda absolutamente prohibido con motivo de esa audiencia adelantar criterio. Esto es muy importante porque es lo más aconsejable que en algún momento si es absolutamente necesario, bueno, y si hay disponibilidad de tiempo, más bien, o no hay ninguna circunstancia que no lo justifique y hay que atender a una persona, pues la prudencia lo llama a uno que sea propiamente en el despacho, uno, y dos, que ojalá no sea solo sino acompañado de otra persona más. Atinente a procesos pendientes de resolución, a las personas judiciales esto es muy importante, les está prohibido comentar por cualquier medio, incluso redes sociales y el internet, proyectos de resolución de sentencia, resoluciones que no estén firmes y cualquier actuación jurisdiccional o judicial por efectuarse con agentes políticos en las partes, medios de comunicación, ni ninguna persona que no sea una persona servidora judicial ligada a la tramitación del expediente. Y en eso sí, cuando venga la reglamentación y venga a aplicarse, definitivamente va a haber que velar mucho porque cuando existe un secreto, un sumario o cuando se dice que determinada información es sólo para las partes, pues se tiene que velar estrictamente porque eso se cumple y si no se cumple, hacer la investigación correspondiente. En el artículo 40 atinente es importante a la intervención de ex-servidores, me quedan 30 segundos, igual se establece la obligación o la prohibición de que ellos quieran influir en algún asunto merced a su condición de ex-servidor judicial. Bien, tengo que saltarme varias normas, pero sí es importante hablar de una de las últimas que es cómo vamos a implementar nosotros todo esto y quiénes son los responsables. Entonces, se dice que la escuela judicial y las unidades de capacitación del Ministerio Público OIJ, Defensa Pública y Dirección de Gestión Humana, en sus planes operativos y cursos de capacitación ya tienen que empezar con esta con esta con el proceso de ir capacitando a los funcionarios con este reglamento y lo mismo la Dirección de Gestión Humana tiene un papel importante. Al respecto, en estos momentos la oficina de cumplimiento ha estado coordinando con la Ocri y la Pucuridía a fin de tener especialistas en el tema de capacitar a capacitadores, que si un humano está dando ya la ayuda metodológica, en una primera etapa se capacitarán jefes de oficina en el tema, se está elaborando una caja de herramientas, un paquete metodológico para estas personas y se está pensando en usar la modalidad de capacitación virtual porque es mucha la población que se tiene por capacitar. Este reglamento entrará en vigencia, ahora sí, concretamente el primero de marzo del próximo año y ahora estamos haciendo todo lo propio por capacitar al personal. Aquí hay una campaña, una muestra de una campaña que estamos haciendo ahora, no sale entera pero bueno, son unas filminas que quería enseñarles brevemente del tipo de primeros pasos que estamos haciendo para procurar que la gente se vaya acostumbrando a una nueva reglamentación porque sin lugar a dudas y con esto termino en el tema de prevenir conflictos de intereses lo primero que hay que hacer es educar y capacitar a las personas. Yo tengo plena confianza que la mayor parte de funcionarios judiciales somos muy estrictos con evitar alguna situación que pudiera acarrear duda la imparcialidad de un juez pero también es cierto que la capacitación en toda esta materia tiene que reforzarse intensamente para no caer en situaciones desproporcionadas e irracionables y precisamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Me pasé como un par de minutos les agradezco mucho la paciencia y les deseo todos una todas una muy feliz tarde. Gracias. Le entrego a don Paul su certificado de participación y de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.